Hace frío. Hasta mi cama llega un ligero olor a galletas de jengibre. La nieve lo ha cubierto todo con su manto blanco. Despierto a mi familia y les pido que se levanten tan rápido como puedan. Hoy es Navidad. Todavía hay muchas cosas por hacer antes de la comida. Me calzo mis botas y salgo corriendo. Mis hermanos Luis y Martín me siguen. Jugamos durante un buen rato hasta que una voz nos avisa de que ya está servido el desayuno. Vivimos en un campo de refugiados. La comida escasea. El frío es atronador. Pero a pesar de todo, la Navidad sigue brillando en los ojos de cada uno de los niños y niñas que estamos aquí este 25 de diciembre. Ojalá dentro de unos años cualquiera de nosotros pueda recordar estas Navidades sin necesidad de derramar una lágrima. La guerra nos lo ha quitado todo. Bueno, todo no. Sigo queriendo levantarme temprano cada 25 de diciembre, teniendo la sensación de que Papá Noel me ha traído lo que he pedido. Una nueva vida para todos y todas los y las que estamos aquí hoy.